Unos 850 empleados de una empresa aérea brasileña irán a la calle debido al cierre de sus operaciones. Fernando Marte nos explica en las internacionales. La aerolínea Gol, segunda compañía aérea de Brasil, anunció hoy el cierre de las operaciones de su controlada Webjet, que adquirió el año pasado y el consecuente despido de 850 empleados. Gol informó que cancelará todos los vuelos de Webjet como primera medida en el proceso para poner fin a las actividades de esa compañía aérea y sustituir su marca. En otra información, la Organización Internacional del Trabajo advirtió hoy de que la discriminación laboral contra las mujeres embarazadas ha empeorado en los países de ingresos altos, medios y bajos como consecuencia de la crisis económica. Con motivo del día de la eliminación de la violencia contra la mujer, la OIT reveló hoy que ha descubierto casos de mujeres que han sufrido acoso o han sido despedidas después de quedarse embarazadas, de otras que han sido obligadas a firmar acuerdos con lo que renuncian a su maternidad o son forzadas a realizarse pruebas de embarazo previas a su contratación. Nos vamos a Guatemala. Al menos siete personas murieron y una más resultó herida en un ataque de hombres armados a un centro de salud privado en la zona sur de Ciudad de Guatemala. Todavía no está claro cuál fue el motivo del ataque. Informes locales aseguran que al menos una de las víctimas era un guardaespaldas. La policía dice que halló proyectiles de diferentes calibres en la escena del crimen. Y finalmente en España, la Audiencia Nacional Española ordenó hoy la escarcelación de Wenlin, uno de los lugartenientes de Gao Ping, jefe de una red mafiosa china dedicada al blanqueo de capitales en España, por un error judicial en la prórroga de su arresto. La Audiencia Nacional Española estima que la prórroga que se aplicó el día 18 de octubre es irregular porque su detención dos días antes fue judicial y no policial, por lo que violó su derecho fundamental a la libertad contemplado en la Constitución. Fernando Marte, CDN.